Bueno gente, vamos a seguir con el curso de Boy Tricks, voy a dar un par de consejos, ya por ejemplo en este caso yo estoy ocupando ropa que es súper sintética, ya yo no la recomiendo, recomiendo ocupar una ropa como esta, que es como más de algodón y más porosa, para que el Boy Tricks se sienta más en el cuerpo y tengamos más control de los tiempos, como que se refala menos el objeto, a veces pasa con la ropa que es muy revalosa, entonces el Boy Tricks como que tiende a bajar más rápido, eso es un consejo, ya lo otro es que practiquen mucho, esto de verdad se demora, se ha ido en Bromson Rolls, no sé, me es entrando a la opción, ¿cachai? Hola, hola, muy buenos días, soy Carlitos Argoñas y el día de hoy vamos a estar viendo cómo aprender a hacer Boy Tricks, nuestra primera introducción al Boy Tricks y vamos a partir por arriba, ok, entonces vamos a partir por la oreja y vamos a hacer esto, vamos a tomar el objeto y lo vamos a dejar ahí, ok, una vez que dominemos este equilibrio, ya vamos a poder poner un movimiento de hombros, así, ya, haciendo así, mira, ya entonces vamos a ponerlo ahí, vamos a hacer así y va a pasar, también vamos a poner un poco de nuestra fuerza en el cuello haciendo esto, más los hombros, ya, y si el aro nos cae así, vamos a mover la cabeza un poco más atrás, lo que va a producir que el aro pase por la frente, ok, entonces lo dejamos ahí, ¿cierto? y pum. Ahora vamos a ver también que podemos con la mano empujarlo, ¿cierto? y va a pasar y va a caer, una vez que dominemos, ¿cierto? la inclinación de la cabeza vamos a poder hacer el rol así, ¿ya? Si nosotros dejamos en la orejita, pasamos y levantamos el hombro va a pasar eso, ¿ya? Cuento corto que si nosotros lo lanzamos y levantamos el hombro, el aro va a quedar atrapado ahí en la orejita y ya después lo vamos a equilibrar. Varias veces yo recomiendo, no sé, de 50 a 100 repeticiones de cada ejercicio para poder dominar más o menos el lanzamiento, ¿ya? Esto es por un lado y para el otro, ¿ya? Ahora sin manos, vamos a dejarlo acá y vamos a jugar con los hombros, ¿ya? Hasta que saquemos el vaivén. Al principio vamos a operar menos, ¿cierto? un par de veces, pero después cuando saquemos bien la inclinación, que este lleva una mayor inclinación hacia atrás, vamos a poder quedar en este vaivén con el aro, ¿ya? La otra forma de hacer el body trick, ¿ya? Sería de distancia, que sería un lanzamiento. ¿Ya? Y vamos a meter nuestro primer body trick, ¿cierto? Que es dejarlo en la orejita y hacer que pase. Entonces vamos a deslizar y va a caer al cobo o podemos lanzar y va a caer al cobo, ¿ya? Ya, lanzamos una más alta y inmediatamente la ponemos la mano en la orejita. ¡Tut! Y ahí vamos a llegar en un half-shower. De nuevo. Entonces vamos a hacerlo pasar, para un lado, para el otro. Después vamos a sacar ping-pong, ya que sería lanzarlo y devolverlo. Todo esto es el tiempo de cascada. Ya. Estábamos en cascada, ¿cierto? Lanzamos una malta y inmediatamente la poníamos en la oreja. Nos permitía quedar ya en este tipo de lanzamiento que es un self, que es uno de estos mismos de la cascada, ¿cierto? Vamos a hacer un 3, mientras que el otro, el que viene aquí, va a bajar y esta mano lo va a agarrar así, aquí. Entonces, va a quedar así. Ese es el tránsito que hace el aro. De esta, que hay este impresor que se va a mover un poco, pero... Tienes que estar ahí, juegan a controlarlo, a jugar con el tiempo. Ya. ¿Qué nos permite este? Este tiempo, si lo logramos dominar y logramos hacer que el objeto pase muy lento por la frente, ya nos va a permitir, ¿cierto? Ocupar los brazos para hacer cualquier cosa. Un florete. Algún truquito de eso. Ya. Y si dominamos el body bend, que es el de un lado al otro, ahí podemos hacer de todo. ¿Ya? Entonces vamos a ir con el body bend. ¿Cierto? Aquí en este punto ya se ve todo lindo. Vamos a hacer un movimiento fuerte de hombro, lo que va a hacer que el objeto, ¿cierto? salga. Y si dominamos el body bend, podemos hacer ida, vuelta, ida, vuelta, ida, vuelta. Y aprendan bien este tiempo, van a poder hacer algo que es re loco, ya que es ocupar una sola mano. ¿Ya? Para hacer esto, lo que vamos a hacer, va a ser dejar en la oreja, hacer el movimiento de hombro, y cuando el objeto está ahí, cuando el objeto está ahí, vamos a poner la otra. Entonces, vamos. Entonces, va cayendo, lo agarramos, lo dejamos. Todo nace de aprender a hacer este movimiento lo más controlado posible. ¿Ya? Que se puede hacer rápido, como se puede hacer lento. ¿Ya? Vamos a volver a nuestro original, y después nos podemos quedar ahí. Para un lado. Vamos a devolvernos. ¿Ya? Ese es el otro. Existe ese lanzamiento, y existe ese lanzamiento. ¿Ya? Vamos a hacer. Producen cosas distintas. Sería cierto tomar este y dejarlo así. Después el otro normal. Tomar este y dejarlo ahí. Después el otro normal. Y hago el resultado. ¿Cierto? Ese. ¿Ya? Pero, yo creo que controlar este movimiento, te va a permitir hacer un montón de combinaciones, porque te deja también un brazo libre para hacer cualquier cosa. Ahora vamos a ver un poco de lo que es, Bronson Roll. ¿Ya? Bronson Roll es un lanzamiento, inventado por Bob Bronson. ¿Ya? Que es un capo, ahí después lo pueden buscar, si no lo han visto. Y es este clásico así. ¿Ya? Yo, por lo menos, como lanzo, lanzo el objeto, entre el cuello y el hombro. Justo ahí. ¿Ya? Justo donde se junta tu cuello con tu hombro, con tu espalda, así como justo ahí la intersección. Yo lanzo como con esta inclinación. Hay gente que lo lanzo así, o más difícil. Lo lanzo así. ¿Ya? Y lo que hago, es inclinarme levemente hacia atrás, un poquito. ¿Ya? Aunque ahora, estoy andando con medio de cifras, ¿verdad? Ya, pero cuando lo empecé a sacar, mi inclinada levemente hacia atrás, lo primero entonces, para hacer Bronson Roll, va a ser sacar, ese lanzamiento. ¿Ya? Y ahora lo vamos a mirar, después vamos a poder quitar la vista, pero con el tiempo le gusta. Ya. En este lanzamiento, aparte de la inclinación, que en mi caso yo la ocupo así, hay gente que lo tira como más parado, para mí es más difícil, lo tiro como más guateadito. Al principio me saca como un panqueque, ¿cachai? Entonces yo lo tiraba así. Pero si otra ola, es más difícil. ¿Ya? Así que está como un giro más, y otro tiempo. ¿Ya? Bronson Roll es un lanzamiento, así, en este ángulo, justo ahí, ¿ya? O puede ser que está un poquito más acostado, pero, si vemos que se nos va yendo, vamos a mover nuestro brazo hacia atrás, entonces, si es que se nos va yendo, va a ocupar de guía el brazo, a atrapar el objeto. Entonces, si movamos el brazo hacia atrás, mira, si lo muevo mucho hacia atrás, igual llega. Ya en que parta acá, igual llega. Aunque yo recomiendo, no muele atrás también, empezar a controlarlo, ¿cierto? hasta llegar ahí. ¡Pum! Entonces, cosa de poder, es el primer ejercicio. ¿Ya? Una vez que saquen eso, van con dos, con dos, van a lanzar uno y el otro, ¿ok? Van a lanzar el tuc, tuc. Recuerden que si se van escapando, van a extender sus brazos un poco más atrás, y los van a ir a buscar. Recuerden, después de ir a buscarlo, al tiro, para adelante, el brazo. ¿Ya? No lo dejen por ahí atrás. Ya partir con una mano, con la otra. Ya, para incluir el tercer aro, ¿ya? Yo recomiendo, meter primero, el Bromson Rolls más básico, en la cascada. Exactamente, agarro, por ejemplo, la verde, voy a jugar con la verde, ¿ya? Y la tiro por el hombro. Y sigo jugando. Entonces vamos a hacer tuc, a un lado, para el otro. Entonces es el primero que vamos a sacar. Ya, la vamos a sacar seguido. Hay gente que le parece más fácil hacerlo así, que es lanzar dos por el hombro, uno por arriba, y vuelven a la cascada, y ahí, se van acostumbrando a cómo se siente, el Bromson, ¿ya? Y otro directamente, se largan al dulce, y lanzan los tres. ¿Ya? Al principio, es probable que se les caigan, ¿ya? Pero después con el tiempo, va a ir sacando cada vez más resistencia, hasta lograrlo a full. Aquí yo recomiendo algunos ejercicios, para ver si está bueno al Bromson, como por ejemplo, girar, ya, hacia un lado. Es un buen ejercicio de resistencia. Si pueden hacer este giro, es que tienen Bromson, está dominado. También se puede partir directamente así, separándola con el dedito, ya al medio, con el dedo índice, para poder partir derecho, de acá, del Bromson Rolls. Este body trick, el body trick por detrás de la espalda, ese es un clásico, ese es así. Vamos a tomar el aro, lo vamos a poder, lo vamos a lanzar así. Lo lanzamos, ahí, ya. Vamos a hacer el juego. Entonces, con ese lanzamiento, vamos a estar haciendo cascada, nos vamos a dejar, el aro en la espalda, ¿cierto? Y vamos a girar. Entonces, lanzamos, y al tiro vamos a quedar así, ¿caste? Vamos a quedar con una en cada mano. Entonces, ahí, tiramos para arriba, la que tenemos en la mano, y estamos. Por ejemplo, aquí, yo voy a lanzar por la espalda, voy a girarme, voy a recibir, y la más izquierda, va a lanzar hacia arriba, y otra parte, de nuevo. Lanzo con la derecha, por la espalda, la izquierda, lanza hacia arriba, antes del aro, y recibe. Lanzo con la derecha, la izquierda, hacia arriba, un poquito antes, y recibe. Generalmente, lo miro, aquí, y después giro en la cabeza, y lo miro allá. Entonces, lo miro por acá, hasta donde más puedo, y después, giro en la cabeza, y lo parto mirando por el lado de acá. ¿Ya? Entonces, antes de lanzarlo, hago, ¡up! Pero si llega hasta aquí, cuando me lanzo, lo miro lo más que puedo, y apenas, desaparezca mi vista, miro para el lado de allá, y va a estar, ya llegando. ¿Ya? En secuencia, voy a hacer eso, ¿Ya? Voy a estirarla de un lado, para el otro, y también, el boy que queremos sacar, que es tirarlo a los dos lados. ¿Ya? Como un paso preliminar, antes de sacar de ese, ese yo recomiendo, que estar haciendo cascada, lanzar, por allá, lanzar, por acá, y empezar a jugar, con dejar los pies, en un solo plano. Entonces, vamos a estar mirando hacia el frente, y nuestro torso, va a ser el que se va a mover. Nuestro torso, va a ser el que se va a mover, lanzar por la espalda, ¡tut! ¡tut! Entonces, volvemos a hacer cascada por acá, lanzar por la espalda, ¡tut! La diferencia del otro, que el otro es, ahí, y tiramos. Aquí pueden jugar, cada vez, a sacarle menos tiempo. El lanzamiento por la espalda, yo lo lanzo desde aquí, ¿ya? Cuando ya no me da más la mano, lo lanzo. Entonces, hago, ¡tut! Y cuando ya el bíceps no me da más, lo suelto. Ya. ¡Hola, hola! Voy a explicar algo, sobre los lanzamientos. Ya. Tenemos este boy trick que hace, ¿cierto? Nuestro primer boy trick, para los dos lados. Ya. Tenemos, S, para los dos lados. Tenemos, S, para los dos lados. Ya. Y ahora vamos a explicar algo. Cada boy trick, puede ser paralelo, o cruzado. ¿Ya? Y puede, recepcionarse, lanzarse con una mano, o con la otra, o con las dos. Ya. Por ejemplo, este, voy a decir que es así, que es por la espalda, si nosotros lo dejamos en paralelo, quedaría así. ¿Ya? Lo cuesta un poco, porque estoy con pantuflas. ¿Ya? ¿Ya? sin self. Porque el boy trick no sería hacer esto, el boy trick es eso, entonces por ejemplo en este caso de este boy trick así, sin self quedaría eso, sin self del solo tronco queda este, esta sería ese, para poder hacerlo hay que dominar primero la detención y el poder moverlo, aunque también se puede lanzar caravalo, es un tiempo en realidad, hay que aprender que va a bajar el aro y uno lo va a recibir con la mano así, hacia arriba, entonces si tu mano está arriba, lo recibe y lo sube, ya va a quedar justo ahí, hay que ir sacándolo un buen tiempo, se puede hacer más rápido también, ya, se puede ir y volver como ya hemos visto, se puede girar el aro hacia el otro lado, tiene mil variantes, ya, entonces tenemos el paralelo del air trick, cierto, el paralelo del truco de espalda y ahora el paralelo del Bromson Rolls, ya, este no lo tengo, ya, pero es brutal, bueno, tenemos el paralelo del air trick, cierto, el paralelo del truco de espalda, ya y nos falta el paralelo del Bromson Rolls que no lo tengo, ya, porque es súper difícil y que consiste en, cierto, poder lanzar esta así y la segunda que puede venir así, ya, hay gente que lo lanza así, ya, con la mano así, ahí, y lo lanza ahí, hay gente que lo lanza así, carapanta, ya, pero que esa debe ser la cumbia, que como que sale más el maíz, ahí, y ahí, la entrada, ya, todavía no lo perfecciono, pero bueno, ahí va, ok, esa es la entradita, si a nuestro boitrick de la oreja le ponemos A, a Bromson le ponemos B, y el lanzamiento por la espalda le ponemos C, ya, para todos los boitricks se pueden mezclar, ya, y la forma para mezclarlos es la siguiente, yo hice acá, una pequeña pizarrita, ya, hay miles de boitricks, ya, después vamos a ir viendo muchos más, pero yo voy a partir con estos, ya, y los vamos a ir probando en la siguiente secuencia, A, 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 B, 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 C, 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 ¿qué quiere decir eso?, lo que nosotros nos vamos a referir como A, 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 van a hacer tres movimientos de oreja juntos, tres boitricks sin self, o sea, puede ser S, puede ser S, puede ser S, ya, eso sería un A, 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 ahora vamos a ver lo que sería un BBB, un BBB serían tres Bromson Rolls, o sea, sería 1, 2, 3, esto, este hermoso truquito, ya, y C, 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 serían todos por la espalda, que sería, es así, entonces vamos a partir, cierto, con nuestra vacación de malabares, lo que vamos a hacer es que vamos a elegir uno de los boitricks que vamos a hacer, ya, y le vamos a poner una letrita, ya, en este caso yo voy a enseñar esta primera pasada con el truco de orejita, el de hombro y el de espalda, ok, entonces probamos que A, A, eran ciertos trucos que eran completamente de oreja, BBB, trucos completamente de hombros, y C, 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 trucos completamente de espaldas, ahora vamos a ver A, A, B, ya, A, B serían dos de oreja y uno de hombro, lo que sería algo como este, A, A, B, podría ser A, A, B, ¿cierto? como habíamos visto, sería A, A, B, ya, después tenemos serían dos Bronson Rolls y uno de la oreja, sería, tuk tuk, B, B, A, ¿cierto? B, 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 A, difícil, C, C, A, perdón, sería C, C, I, A, brutal, I, A, ahí está, C, I, A, 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 sería entonces C, C, I, A, C, C, I, A, B, B, C, sería Bronson Bronson espalda, sería algo así, tuk tuk y uno de la espalda, brutal, ahí está, B, B, C, ya, entonces tenemos B, B, C, sería tuk 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 que sería, después tenemos ACB, que sería ACB, de nuevo ACB, después viene BCA, entonces sería BCA, entonces sería, BCA, viene ABC, entonces sería, ABC, ya, ya, serían todas las combinatorias de estos tres movimientos, brutal, ¿no? Como viste, los body tricks sin self, que fue los que hemos recién, son extremadamente complejos, ya, vamos a tratar de hacerlo un poco más simple, ahora, ¿qué pasa si se nos hace difícil poder mezclar los body tricks? Recién estamos con tres, ¿ok? Si se nos hace difícil mezclar los body tricks, lo que vamos a hacer, va a ser ocupar ciertas herramientas que nos permitan mezclar estos trucos de manera mucho más simple y tener más tiempo, ¿ya? Una de estas herramientas va a ser dejar el objeto en alguna parte del cuerpo, en alguno de los tiempos, ¿ya? En cualquier parte del cuerpo, ¿ya? En las patitas, ¿cierto? En cualquier lado, ¿ya? Y con eso vamos a tener un tiempo muerto, otra forma de añadir tiempo es a través de un lanzamiento, pero esto lo que vamos a hacer es va a ser agregar un número entre medio de nuestra notación, por ejemplo, A, self, A, A, paralelo, A, 2, A, A, 2, A, Bromson, A, 2, A, Bromson, A, 2, A, Bromson. Lo que van a permitir el lanzamiento es que tus combinatorias sean más fáciles porque tú ya dominas parte del lanzamiento, entonces va a tener un tiempo más. Además de eso, vamos a tener el segundo tiempo que va a ser dejarlo en el cuerpo, ¿ya? por ejemplo, A, dejarla en el cuerpo, Bromson. Los momentos que tenemos para entrar a estos tiempos muertos, ¿cierto? Además de dejarla en varios lugares, ¿cierto? Son las detenciones, ¿ya? Nos vamos a ver varias detenciones, en este caso de estos tres primeros boy tricks, ya que sería en el de la oreja, por ejemplo, esa detención. Entonces, cuando lanzamos, apoyamos con presión contra el cuerpo, el objeto, ¿ya? Y va a quedar detenido. Se puede devolver con la otra mano, se puede detener por un lado, por el otro, pueden jugar a hacer eso, o dominar la detención en esta parte, ¿ya? ¿Cómo se detiene el Bromson Rolls? Se lanza y cuando se siente en el cuello, ¿ya? Se doble el brazo hacia arriba, ¡puc! Y va a caer ahí presionado en el cuello. Ahí voy a hacerlo varias veces, ¿ya? Se puede hacer para los dos lados igual, por un lado, por el otro, ¿ya? El de espalda, es así, se puede detener ahí, ¿ya? Al medio de la espalda, o se puede detener acá, o se puede detener cuando llega, ¿ya? Y con el antebrazo le hacemos una leve presión y ya queda ahí. O sea, llega, baja y presión. Y ahí ya queda en una detención, ¿ya? Todo esto se puede mezclar, como lo vimos de antes, ya podemos mezclar todas las... Eso es lo que también se pueden hacer, detenciones paralelas, ¿ya? ¿Ya? Hacer combinatorias de detenciones, ¿ya? Por ejemplo, Mezclar las detenciones, ¿ya? Por ejemplo, podemos pasar de una a otra, de nuevo con self o sin self, bueno, con números o sin números, ¿ya? Podemos pasar a hacer secuencias de varias detenciones, ¿ya? En realidad, todos los truquitos, ya se pueden detener de alguna forma. Entonces vimos que a nuestro boy trick, que era muy complejo, ¿cierto? Podíamos hacerlo un poco más fácil si le metíamos lugares donde dejarlos, ¿ya? También lanzamientos, lanzamientos, ya sean paralelos o cruzados, ¿cierto? Y las detenciones, ¿ya? Que sería detener el movimiento, ¿cierto? del objeto, ¿no? Con otro objeto. O con la mano, ¿ya? Por ejemplo. Ya. Entonces, vamos a ver un poquito ahora, ¿ya? De cómo también meter... ¿Qué otros tiempos nos sirven para ir sumando? Los otros tiempos que nos van a servir para ir sumando van a ser los equilibrios, ¿ya? Los equilibrios, los dinámicos o los precarios, ¿ya? Dejarlos en algún lado, el que caiga. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener mi secuencia... Voy a partir con lo más fácil, ¿ok? Y va a ser... A, A, B, por ejemplo. Sería... Es así, ¿ya? Si yo le metiera, por ejemplo, un lanzamiento a eso, si le metieron dos, sería... A. Ya, sería... A. Podría ser... A, A, B, A, A, B. A... Bueno, sería... A, A, B, A, A, B. A A B A A SELF A BRONCO A A 2 Sería A2 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 A2, AB A2, AB A2, AB Si lo dieron cruzados sería A3 A3 AB A3 ¿Verdad? ¿Cierto? Sería de nuevo Sería A, A, B Sería su movimiento original ¿Cierto? O A, A B Y le vamos a meter un self Entonces va a quedar A, A, B Mucho más fácil ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer Ya va a ser Ver cómo sería A, A, B Con una detención Sería A, A Por ejemplo B Ya Con una detención A, detención A, B A, detención A, B ¿Ya? Ahora lo vamos a probar Ya metiéndole Dejándola O sea, dejándola puesta en algún lado del cuerpo Entonces sería por ejemplo Algo como así Sería algo como A Dejarla en el cuerpo Ya mira de nuevo Sería A, dejarla en el cuerpo A, B A, dejarla en el cuerpo A, B A, B De nuevo Sería A, dejarla en el cuerpo A, B Ya, ahora vamos a ver Cómo sería por ejemplo Ya, vamos a ver Otros recursos Otros recursos ¿Ok? Otros recursos que se pueden añadir para ganar tiempo Son el spin ¿Cierto? Que sería Ya Y El A Y los equilibrios Ya Vamos a ver A, A, B Con equilibrio Que sería A Por ejemplo Ya A A Equilibrio precario A Equilibrio precario Ya, entonces sería A Equilibrio precario A A A B Podría ser A En la teoría Una letra es una mano Y la otra letra es la otra mano Ya Pero si dominamos los paralelos Ya Podemos también Lanzar el paralelo Así que nos permite mayor combinatorio ¿Ya? Entonces sería A A B Con equilibrio Entonces Sería A A A Ya A A Equilibrio Por ejemplo sería A A A Equilibrio A A Equilibrio A A A A A Equilibrio A 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 B o A equilibrio A B, ya, está re complejo, ¿por qué? Cuando hago el de la oreja, me queda un equilibrio precario, ya, pero me cuesta después retomar de nuevo al A, pero intentaré ver, sería A equilibrio A, sería A equilibrio A, sería A equilibrio A, sería B, y la B sería A equilibrio, ahí está, sería A equilibrio A, B, ya, como me sale muy difícil hacerlo con el equilibrio, le voy a meter un cell también, entonces va a quedar así, A equilibrio lanzamiento A, B, y con nueva continuidad podría quedar algo como así, ¿ya? Este es un ejemplo del montón de cosas que se pueden hacer, ¿ok? vamos a seguir, eh, ¿qué otras cosas y qué otros tiempos se pueden incorporar? suelo, que no lo hemos visto, eh, pueden ser giros, certo spin, en el suelo, giros así también en el suelo, ¿ya? Bueno, chicos, espero que les haya gustado, este es más o menos la forma en que yo hago secuencias, ¿ya? Entonces agarro hasta siete, ¿ya? Hasta siete movimientos, les pongo letras y los voy pegando con números de tensiones, ¿ya? Y también los voy dejando en diferentes partes del cuerpo y eso genera combinatorias muy largas y que también son muy avanzadas, ¿ya? Y que no son tan difíciles como hacer puro body trick sin self, o sea, puro body trick sin número, ¿ok? Entonces es mucho más fácil, ya, generar estas combinaciones hermosas e infinitas, ya, que estas combinaciones que son puro body trick, ¿ya? Sin ningún lanzamiento, ni equilibrio, ¿ya? ¿Por qué? Porque son más rápidas, entonces necesitan mucho más tiempo de entrenamiento, en cambio esta forma que tengo yo, te va a permitir llegar a hermosas secuencias y después tú con el tiempo le vas a ir sacando los lanzamientos, sacando los equilibrios y puedes dejarlas también de puro body trick si querés, pero te recomiendo hacer ese proceso, primero tratar de sacarlo de la manera fácil y después ir sacándolo a la otra manera, ¿ya? Eh, voy a mostrar entonces ahora otros body tricks, ya, body tricks, hay más, más, muchos, 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 tenemos por ejemplo, ¿cierto? Que mostramos eso por la espalda, ya tenemos el mismo por el pecho, ya volvemos por el pecho, bueno gente, entonces la forma de notación que vamos a ocupar, por ejemplo, si queremos hacer ABC y nos sale muy difícil, por ejemplo, hacer ABC, que sería ABC, ya, si nos sale muy difícil ABC, ya, si nos sale muy difícil ABC, ya, lo que vamos a hacer va a ser algo como esto, por ejemplo, ABC, entonces A-self, A-self, B-self, o sea, perdón, entonces haríamos algo como esto, que sería A-dos, ya, A-dos, A-dos, ya, entonces como por ejemplo podríamos pegar ABC de manera más fácil, si es que nos cuesta mucho hacer ABC, sería metiéndole unos 2, por ejemplo, ya, si yo le metiera 2 sería algo así, A, ya, sería, entonces, sería, podría partir, de hecho, hasta S, ya, esto sería A-3, ¿cierto? A-3, Bromson, A-3, B-2, A-3, B-2, ya, A-3, B-2, y vaya, A-3, B-2, A-3, B-2, A-3, B-2, A-3, B-2, A-3, B-2, A-3, B-2. Ahí está, entonces harías A-3, B-2, A-3, B-2, A-3, B-2, A-3, B-2, Entonces, por ejemplo, si quisiera meter puros dos, sería Ya, sería A2, self, dos Sería A2, self, dos A2, self, dos A2 Entonces, por ejemplo, si yo le quisiera meter puro dos, A, B, C Sería algo como así A2, ya A2, B2, C2 Ya A2, B2, C2 Bueno Espero que te haya gustado la forma en que yo hago los trucos Espero que te sirva, ¿ya? Hago un montón de combinatorios de este tipo, por ejemplo, hombro-pierna también Ya que los Bromson nos permiten también dejar En un tiempo muerto En cualquier parte del cuerpo, y no solo en Bromson ¿Ya? Sigo que todo, ¿cierto? Los lanzamientos, como estamos viendo Te permiten Detenerte ¿Ya? Ya Bueno, ahora Voy a mostrar otros body rolls ¿Ya? Tenemos El panquequito en la guata Que se lo cogemos a las clavas Y quiere lanzarse directamente un panqueque Con un poco de fuerza Y con muñeca Para que pase de largo Golpee, ¿cierto? Y más que golpee Como que el muñequeo permita que Bueno, golpea Golpee Y pase ¿Ya? Esa es una forma También hay gente que a veces le sale más fácil Lanzarlo cerca del pecho Entonces hace ese contacto Y lo lanza como Con esa parábola ¿Ya? Entonces eso permite hacer algo como esto Permite hacer algo así Esto permite hacer Este body trick Es ahí ¿Ya? También tenemos el que es de la guatita Que se coma panquecado ¿Ya? El mismo body trick también El de los brazos Está bueno Ahí está Antebrazos Es difícil Es súper como rápido ¿Ya? Pero si hacen el golpecito con fuerza Allá arriba Les va a dar un poquito más de tiempo Hay que darle un poquito más de aire Esa es la gracia Es que nosotros nos acostumbramos a lanzar De esta manera Lanzamos al brazo Lanzamos al brazo Y lanzamos el El tres ¿Ya? Después nos vamos a acostumbrar A hacerlo en la siguiente adera Entonces vamos a lanzar Uno y el otro Y eso nos va a dar la pauta Lo que nos va a dar la pauta Lo que nos va a dar la pauta Lo que nos va a dar la pauta Ahora vamos a probar hacerlo sin self, sin lanzamiento, todo junto a prueba de drink, sería un poco de agua, así que vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar, entonces para que tiras la de inclinada también se voy a tirar más derechito y quedaría ahí bueno, este todavía lo tengo para los dos lados, es del terror, igual lo voy a intentar ¿Vale? Entonces, eso ya lo tengo a los dos lados, pero bueno, más adelante vendrá, ya, y vamos a ver un poquito de lo que son, lo que me gusta a mí, que es el truco de la orejita, Ah, bueno, falta el de la pierna, de las rodillas así, que lo puedan ver también, ya, es ahí, levantan la rodilla, y lanzan el objeto de forma que haga esa parábola, puede ser esa parábola o puede ser esta, ya, en cualquiera de los dos casos sirve, ahí todavía estos me salen medio desordenados, pero bueno, ahí van. Estamos viendo lo que son los lanzamientos en tiempos continuos, ya, Pero todavía no hemos visto lo que son los Boy Tricks en Multiplex, los Boy Tricks en tiempos sincrónicos, ya, y en tiempos asincrónicos, fue lo que estuvimos viendo, ya, pero no hemos visto nada aún de Multiplex en tiempos sincrónicos, o sea, de Boy Tricks en tiempos, bueno, estuvimos hablando, ya, de cómo hacer secuencias con tiempos asincrónicos, ya, ahora, también se puede hacer con tiempos sincrónicos y con Multiplex, ya, o sea, podemos tener también Body Tricks Multiplex, como por ejemplo, podemos tener Body Tricks Multiplex, ya, o podemos tener también así, ya, así como también podemos tener Boy Tricks que son simultáneos, ya, Espero que les haya gustado mi método de creación de truquitos, ya, hay muchos métodos de creación, acá en Chile, el Nicolás Jaño inventó igual la Freestyle Logia, que yo actualmente no la tengo, pero por ahí ando dando vueltas, por ejemplo, los Body Tricks pueden pasar a Body Roll, por ejemplo, el de la oreja puede pasar al Roll del brazo, el Bromson, por ejemplo, puede pasar al Roll del brazo también, el Bromson normal, también se puede pasar a un Roll, el Bromson normal también se puede pasar a un Roll, sería como ahí, y, bueno, los Boy Tricks son súper creativos, sirven para hacer cualquier cosa, ya, por ejemplo, yo lo que hago harto son, por ejemplo, equilibrio precario, equilibrio precario, y, y A, por ejemplo, con puro lado, ¿cachai? hay tantas combinatorias, pero, por ejemplo, aquí voy a mezclar varios tiempos seguidos, que sería, por ejemplo, A, B, A, B, A, B, 2, C, esto sería más o menos lo que sería un A, me muestra de lo que se puede hacer, ¿qué se puede hacer con esto? se puede hacer, infinidad, ¿ya? sin contar que cada Boy Trick, ya, hasta el más simple, se le pueden meter floretes, ¿ya? a cada Boy Trick se le pueden meter floretes, se le pueden meter, de todo tipo de, de movimientos que a ti te parezcan, encachados, ¿ya? y se ven súper hermosos, y también siempre van sumando, bueno gente, espero que te haya gustado el taller, me forcé un montón grabándolo, y he entrenado un montón, para poder sacar este método, que permite inventar trucos, prácticamente infinitos, ¿ya? porque imagínate si, con tres, con tres, Boy Trick, hicimos, un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco por tres, hicimos quince combinaciones, distintas, imagínate cuando le metís los números, los equilibrios, las detenciones, donde poder dejar el objeto, ¿cierto? y también, ya, sin contar que se puede hacer, para un lado o para el otro, existen movimientos paralelos, del mismo Boy Trick, ¿ya? que en este caso, yo los renom, o sea, los nombro con la misma letra, pero también se pueden renombrar, con otra letra, ahí tú puedes inventar la votación, que mejor te sirva, esta es la que ocupo yo nomás, no es perfecta, ¿ya? es, de hecho es súper imperfecta, así que eso, pues lo invito a perfeccionar, la teoría, ¿ya? a pasarlo lindo también, con los Boy Tricks, y hacer un juego muy hermoso, muy único, hacer un juego muy hermoso, muy único, y muy infinito, así que este ha sido, el hermoso taller, de introducción al Boy Trick infinito, con Carlitos Argolla, espero que lo hayas pasado muy bien, te vas a demorar, pero vas a hacer cosas increíbles, abracitos, saludos de Chile, aguanten los malabristas del mundo, abrazos totales, nos vemos,